El hombre de la Atlántida Como tantos otros shows, el hombre de la Atlántida comenzó en formato de telefilm. En 1977, la cadena NBC estrenó cuatro películas para televisión que fueron muy exitosas, lo que llevó a la creación de una serie de ciencia ficción que duró 13 episodios. La trama principal era muy seductora. Un hombre se ha encontrado a la orilla del mar medio moribundo y con amnesia. Regresa a la casa y llama a una ambulancia. ¿Qué es esto? Tiene membranas entre sus dedos y sus ojos son aptos para otro tipo de ambiente, el océano. Parece estar perfectamente adaptado a la vida acuática y demuestra gran fuerza y agilidad. La piel parece humanoide pero con características de delfín. Le salvan la vida, lo estudian y le dan un nombre. Le decimos Mark Harris. Y, gracias a una computadora de avanzada tecnología, logran develar su origen. El último ciudadano de la Atlántida. A los guionistas de la serie no los inundó un tsunami de ideas, ya que para los cuatro telefilms pensaron solamente en dos tramas. ¿Por qué hice eso? Por un lado, científicos locos que querían al mundo destruido. Este planeta va a ser sacudido hasta sus raíces. El mundo se autodestruirá, Mark. Y, por el otro, usurpadores de cuerpos alienígenas. Creo que estos seres, estas personas, ocupan los cuerpos de otros. Estás olvidando una cosa, Elizabeth. Pueden invadir a un ser y controlarlo como lo hicieron con Mark. Durante la década del 70, la ciencia ficción estaba viviendo nuevamente un apogeo. Pero no era solamente el cine quien estaba ávido de este tipo de historias. La televisión también reclamaba lo suyo. La NBC había probado suerte con dos series basadas en historias de H.G. Wells, pero sin demasiada suerte. Es que, históricamente, el género estuvo ligado a tramas que se desarrollaban en el espacio exterior. La conquista del espacio. El gran reto. Y llevar a cabo producciones de esa magnitud demandaba mucho dinero. El productor Herbert F. Solo y el dramaturgo Mayo Simon, los creadores del show, encontraron la solución perfecta. Presiento que se avecina una celebración. ¿Qué otro ambiente albergaba tantos misterios y enigmas como el espacio exterior? Soy un ciudadano del océano. Claro que sí. El océano. Solo había trabajado en Viaja a las Estrellas. Y cuando la NBC encargó la serie semanal, después del buen rendimiento de los telefilms, esa experiencia se vio reflejada. La cuadrasfera, el submarino en el que se movían los protagonistas, recordaba mucho la Enterprise del Capitán Kirk. Y ni hablar de que la tripulación era multiracial y usaba uniformes exclusivos para distinguirse. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que el Hombre de la Atlántida también capitalizó la fascinación que había en los 70s con el mar. Sus habitantes y sus secretos. ¿No sería más apropiado un tiburón? Eso ya se ha hecho. Ya se ha hecho. Entre los muchos cambios que hubo en la serie, algunos personajes dejaron de existir. Mark ya no dependía de Elizabeth para que lo guíe en todo, aunque seguía teniendo muchísimas inquietudes. ¿Por qué el hombre quiere investigar más allá del planeta? ¿Por qué querrá un hombre tener tanto poder? No entiendo que la política se mezcle en un asunto científico. La Fundación para la Investigación Oceánica pasó a ser una organización secreta que trabajaba para el gobierno. Y la marina te necesita en esto. Y Mark, de la noche a la mañana, estaba al mando del submarino. Órdenes. Síguela. ¿Qué pasó con su amnesia? Bueno, nunca recuperó la memoria. No me quedan recuerdos de mi vida bajo el mar. No todo en esta serie eran monstruos marinos o catástrofes en las profundidades del océano. También había personajes terrestres que bancaban la parada. Y un atlante, claro. ¡Es sorprendente! ¡Hombre de la Atlántida! Mark Harris. Hola. El último sobreviviente de la civilización perdida de la Atlántida. El mar es mi hogar. Aunque ya para el segundo telefilm dicen que es extraterrestre. ¿Somos del mismo planeta? Sí. ¿Dónde? Una parte en el espacio, más allá de los nueve mundos que rodean tu sol. Posee habilidades únicas como respirar bajo el agua. Veanme bien, no estoy respirando. Súper fuerza. Y es más rápido que un delfín. Tiene unos lentes muy facheros. Y lleva una dieta muy particular. Bien, si alguna vez quiere tacos deliciosos. Prefiero alimentos marinos. Sí, como todos. Elizabeth Merrill. Es doctora, aunque nunca sabemos especialista en qué. Como oficial médico de esta nave, yo... Salva a Mark de morir. Vamos, respira. Y después se dedica a educarlo sobre las costumbres terrestres. Ustedes tienen un extraño nombre para eso. El talón de alguien. Sí, el talón de Aquiles. Si la hipnotizan con agua con poderes sobrenaturales, es capaz de cantar. CW Crawford. Bien. Es el administrador de la fundación. ¿Y? Y también el que recibe los trabajos del gobierno. El título de su puesto es coordinador de esta fundación. Así que... Coordine, CW. Es fácilmente influenciable por duendes. ¡Ay, simpático! ¡Me agrada! Y si le dan un líquido extraño, tiene doble personalidad. De algún modo... me convierte en monstruo. ¿Le gusta mucho hablar por teléfono? CW. Crawford. Jake Muldoon. Estafador, mujeriego, ventajero, egocéntrico. ¿Sí? Capaz de ir a otros mundos a robar. Correcto. Como de amaestrar monstruos que estén a su servicio. Bien hecho, mi bestia de dos cabezas. Mi nombre es Schubert. Schubert. Multimillonario y científico loco. El villano por excelencia. ¿Yo qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Sus planes son tan alocados como fallidos. Quiero ver que las cimas de los témpanos de hielo se conviertan en enormes olas. Tiene una hija que se enamora de Mark. Quiero saber cuáles son tus intenciones con mi hija. Mis intenciones. Su maldad y encanto son comparables con un archivillano de Ciudad Gótica. ¡Son Batman y Robin! ¿Son ellos? Creí que ya se lo habían comido mis hermosos cocodrilos. ¿Cómo supones que salió de ese tanque encerrado? Nos dijeron que Mark era de la Atlántida y lo creímos. Nos dijeron que comía algas y plantón y lo creímos. Nos dijeron que podía comunicarse con peces y lo creímos. Sin embargo, la serie nos dejó otro tipo de dudas. Atención, ¿pueden oírme? Con toda claridad. ¿Cómo es posible que Mark hable en el agua? ¿Y cómo pueden escucharlos desde el submarino? Elizabeth, ¿puedes oírme? Estás en el monitor. ¿Podemos ayudarte? ¿Por qué Mark no extiende los brazos para nadar si tiene membranas que le sirven para eso? ¿Por qué estos usurpadores de cuerpos no extienden los brazos para correr si tienen extremidades que le sirven para eso? Si Mark tiene un hermano gemelo, ¿por qué tienen la misma edad cuando lo encuentran en el pasado? ¿Para qué servía la tripulación de la cuadroesfera si nunca podían ayudarlo? Desapareció. Lo perdimos. Doctora Merrill, se fue. Mark, ¿estás ahí? No hay noticias de Mark ni de la tripulación. Nada hasta ahora. Nada. ¿Esa cueva? ¿No la vimos antes? ¿Por qué usaban siempre la misma toma del submarino para salir de la base? ¡Ja! Preguntas y más preguntas que nunca nos llevarán a buen puerto. Patrick Duffy era un desconocido antes de protagonizar el show, y la cadena no lo quería para el papel. La primera elección había sido Christopher Riel. Raro, ¿no? Pero, a último momento, decidió que iba a dedicarse a sacarle todo el jugo posible a su nueva licencia de aviador y esperar a que le propusieran algo más atractivo. Y mal, no le fue en su decisión. Para Duffy, fue el puntapié inicial de su carrera. ¿Sabe que tiene un gran actor en Mark? Y al año siguiente, Daria ensaltó a la fama con el que sería el rol más importante de su vida, Bobby E. Wynn. Y con Dallas nos regaló uno de los giros argumentales más importantes que se hayan hecho en la televisión. Pero esa es otra historia. Del cielo vienes, del agua. Nave tuya, la cuadrasfera. Razón, busca a un hombre llamado Subes, como ya dije. Lo que llevó a la cancelación de la serie no fue que la pusieran a competir con Fonsi. La audiencia comenzó a considerarla muy infantil y perdió a su público adulto. Solamente usted podría tener una medusa de este tamaño. Las tramas eran cada vez más fantasiosas y los guionistas no tuvieron mejor idea que inventar viajes temporales que Mark le canta una sirena le hable a una máquina Tienes cerebro electrónico. Piensa. Interpreta lo que digo. No soy enemigo. O que se vea en medio de una rivalidad de proporciones shakesperianas. Capuletos y montescos. ¿Acaso no poder evitar reñir? Fue este hombre quien inició el problema. ¿Quién es usted, señor? ¿Y cómo se atreve a caminar por las calles casi desnudo? Para los últimos episodios, Elizabeth ni apareció. Pues yo pienso de Washington lo mismo que tú, Elizabeth. ¿Cuánto tiempo más crees que ese comité te retendrá? Y Mark ni siquiera estuvo en el océano en el capítulo final. Me gustaría trabajar en la feria. No es exactamente mi línea. El hombre de la Atlántida se sumergió para siempre en el mar de las series que quedarán en el recuerdo. ¿Es apropiado un último beso? Es meritorio. Llegamos al final de otro episodio y no hicimos agua. No se olviden de compartir este video, hacernos sugerencias y suscribirse a nuestro canal. Soy Luis González y esto fue Ayer Nomás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!